Esta es la casa de Beto. ¿La tía que es eso? Esta es la casa de Abiel, ¿eh? ¿Ese era la tía? Si, esta era. Fíjate, ahí esta era. Ahí está el vuelo y el otro. Ahí está el vuelo. Ya vi hasta Llano Blanco. Ya vi Guadalajara. Ya vi al bordo. Ya vi Estados Unidos. Ya vi hasta Ramón. Ahí está bien la casa blanca. ¿Qué color es tu casa Ramón? ¿Es blanca? No me acuerdo. Es azul para que se caen. Es azul. No tomes agua de la pinta barca. No le tomo. No le tomo. No le tomo un trago ¿no? la vacuna y la vacuna la vacuna y 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 las pruebas están aquí tengo las pruebas más que tu piel más que tu piel cuando alguien te engañará vete tú no puedes correr vete como quisiera vete y 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 que no haya distracciones porque luego él se sale porque ve que se queda muy lejos conforme a mi pero si ya mira tú vete adelante y nos vas tomando videos y es fácil ok yo me voy para adelante y les grabo ya que vayan terminando yo les digo cuándo y y y y te ganó abelito y 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